Yo me gustaría ver mi país otra vez y me gustaría volver, pero cuando hay paz o situación se cambia, seguro que sí. Me llamo Lina, soy de Siria, tengo 43 años, y me gustaría compartir mi historia como refugiado. Mi vida en Siria era tranquila y más fácil de aquí. Y lo más importante es que nosotros éramos cerca de mi familia, mis amigos y mis familiares. Y tenemos todo y no tenemos que pedir algo a alguien, no tenemos que pedir nada. La verdad, la decisión de dejar mi país, mi familia y todo, no fue fácil. Después de un año a los ocho, nosotros quedamos en mi casa, porque cerca de mi casa no había nada. Y luego ya empezaron a hacer cosas cerca de mi casa, me dejaron muy preocupada por mis hijos y por su seguridad. Y por eso decidimos que tenemos que cambiar, dejar nuestra casa y vivir en casa más seguro, que es la casa de mi madre, que es la casa de mi madre, que está en el centro de Damasco. Decidimos que dejar Siria cuando comenzó a correr atentados cerca de mi casa y del colegio de mis hijos. Y en este momento ya tenemos que dejar todo y salen más. Tuvimos unos familiares aquí en España que nos ayudaron en este proceso para venir a España. Y como de entrada, la entrada a España para darnos un visado. Y no tenemos que cruzar el mar como la mayoría de la gente. Y por eso creo que tenemos mucha suerte nosotros. Fue el final del 2014 y hemos ingresado en un centro de acogida en Getafe durante nueve meses. Yo recuerdo que los primeros días en este centro fueron muy difíciles para nosotros, para mí y para mi familia. Durante estos nueve meses tenemos que hacer como integración social para saber el idioma y las costumbres y los hábitos de los españoles. Tenemos que quedar aquí en España y tenemos que saber estas cosas todas. Y en estas cosas hemos empezado con el idioma. Y esto era muy importante para mí porque me permitió aprender el idioma español y prepararme para mi vida laboral. Para mí me ayuda más CIER porque me da mi oportunidad para trabajar aquí. Primero como voluntaria y luego con contrato de trabajo. Y ahora sigo trabajando con CIER aquí en este centro desde más de un año y tres meses. Y también creo que CIER formarme y darme como oportunidad para rehacer mi vida aquí en España. Me gusta ayudar a la gente refugiados porque me sentía identificada a la difícil situación y que conlleva exiliarse a ser un refugiado. Esta situación es más fácil para mis hijos. Ahora están estudiando, desde el año pasado están estudiando en colegios públicos. Y están muy contentos y ya están acostumbrados a todos, a los hábitos, costumbres, idioma y todo. Creo que están muy contentos aquí. Pero siempre tienen un momento que quieren, mamá me gustaría ver a mi abuela otra vez. Y como mamá recuerde que mi habitación como estaba, recuerde que estas cosas. Como siempre tienen un momento que recuerden nuestro país. Sigo estudiando español e inglés para mejorar mi trabajo y también la vida de mis hijos. Mi madre todavía está en CIER. Y tengo unos familiares como tíos y tías mucho. Y tengo mis amigas, mis amigos. Y en Líbano tengo dos hermanas y un hermano. Y todos tienen, cada uno tiene su familia. Y la verdad una de mis hermanas tiene una situación muy difícil en Líbano. Me gustaría que si puedo yo hacer algo para ellos, para que ellos puedan venir aquí a España sin cruzar el mar y sin estas dificultades. Sí, seguro que yo me gustaría ver mi país otra vez y me gustaría volver. Pero cuando hay paz o situación se cambia, sí, seguro que sí. Y salvador el mar y sin Matthias. Y hasta el mar. Gracias.